San Pancho Noticias Palabras, hoy me siento muy orgulloso de haber logrado ahora en mi tercer año el primer lugar internacional equipo Robocon, orgullosamente con Aleph Guanajuato, con Aleph Plantel Silao. Ayúdenme a compartir por favor hagámoslo viral, Shanghai China, mis integrantes grandes, Alberto Cerrato, Jonathan Rodríguez y Diego Alberto. San Pancho Noticias